No somos más que un puñado de mar, un labio madre de Dios, un ratillo del sol, del caudín del cielo, nos damos que... Desde el programa de educación básica estamos aquí realizando la instancia del sexto encuentro de cultura artística, donde participan alumnos y funcionarios, docentes sin duda de las áreas musicales de distintas escuelas, en este caso han venido las escuelas de San José, varias de ellas, y también están presentes Colonia Rosario, y aparte por supuesto acá tenemos presente la directora de la Escuela Técnica de Libertad, que siempre apoya y siempre está de acuerdo en que la cultura hace que los alumnos se sensibilicen y puedan acrecentar su nivel cultural también, y aparte pueden generar mejor su carrera en el área que promuevan, ¿verdad? Posteriormente. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero la importancia de que los chicos tengan un ámbito donde hay mucha gente, en un lugar con amplificación, con condiciones que quizás a veces en la clase no lo tienen, ¿no? Hay otros ingredientes. Claro, y la posibilidad de que se expresen y que manejen su posición sobre un escenario, que no deja de ser en el futuro también parte de la vida, ¿no? Exponerse y tener las herramientas para poder defender eso en lo que creen. María Fernanda, nuevamente, ¿no? Aquí en Libertad, siendo sede de estos encuentros. Sí, buenas tardes. Antes de nada, agradecerles que nos estén acompañando. Y es como decía la referente a actividades musicales, una apuesta más a lo que hemos dicho muchas veces. La educación técnica de este país apuesta a lo que es la formación integral del estudiante y es una colaboración al pienso de toda la sociedad en lo que es la reconversión de la antigua Universidad del Trabajo del Uruguay en que no solo venimos a autoaprender un oficio, venimos a autoaprender mucho más que un oficio. Y en estos días en donde justamente las familias están pensando quizás dónde su hijo va a iniciar la educación media básica el año que viene, como ya les hemos dicho a quienes nos han visitado, esta es una actividad extracurricular más que se ofrece en las escuelas técnicas de este departamento que, bueno, con gusto los esperamos a que todos se integren el año que viene y podamos estar compartiendo otra linda jornada como la de hoy. Aparte, bueno, todo lo que es la movida artística hoy en día es otra opción laboral. En algún momento lo hablábamos también, ¿no? Que antes quizás se veía más a todo lo artístico como un hobby, pero también no es una opción laboral. Es una opción laboral, ¿por qué no? Y es justamente poner en valor la actividad que hacen otros docentes y otros estudiantes en otras dimensiones. No es solo valorar si es bueno en tal o cual disciplina, sino también, de hecho nosotros tenemos en la Escuela Técnica de Libertad, un taller de autotetivo curricular que refiere justamente a esta área artística de música y de canto. Sí, es como te decía, una contribución más a la formación integral de los estudiantes. ¿Se ha incrementado la cantidad de alumnos que optan por lo que son estos talleres, las clases de música? Sí, están creciendo a nivel de país y también estamos ya en perspectiva de lo que va a ser el bachillerato de música que para el 2018 va a estar implantado dentro de UTU en dos o tres puntos en el país, en Montevideo posiblemente y en Artigas también posiblemente y en Mercedes. Están viendo en esos tres lugares para hacer tipo plan piloto de comienzo, que da la posibilidad de una continuidad educativa que luego los pueda insertar a los alumnos en las carreras, en la escuela universitaria y la escuela municipal, porque también estamos haciendo justamente, ya hicimos mejor dicho los lazos con estas instituciones para hacer la continuidad para aquellos chicos que tienen las características de un músico, ¿verdad? Y que tienen las ganas de dedicarse a esta disciplina, puedan hacerlo desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Como debe ser y tener en sus manos las herramientas, no solo en lo recreativo, sino también en lo profesional. También hay que decirlo que nosotros tenemos muchas disciplinas a nivel de país dentro de carnaval, dentro de teatro, donde realizamos trabajos con nuestros alumnos. Nuestros alumnos, muchos de ellos que se han formado en estos talleres de UTU en el país, están trabajando profesionalmente. Entonces, no solo vienen a nuestra curricular, sino que ahora tienen posibilidades incluso hasta el FPV, Formación Profesional Básica dentro de Música, y ya les comentamos de que a partir del 2018, bachillerato. Entonces, con las herramientas que se les brinda a los alumnos, los alumnos pueden ingresar a distintas actividades culturales y participar de ellas.